En medio del nuevo panorama mundial impuesto por la COVID-19 que afecta la economía de todos los países, las principales autoridades políticas y de gobierno en Granma desarrollaron una reunión provincial donde expusieron como prioridad la alimentación de los granmenses. El primer secretario del partido, Federico Hernández Hernández, entregó a la dirección de los 13 municipios el documento rector del programa Granma Polo Productivo del Oriente Cubano con las prioridades a cumplir por los ministerios de la agricultura, la industria alimentaria y la azucarera, el sistema de trabajo y el llamamiento político para dar cumplimiento a cada tarea y garantizar la alimentación del pueblo. Hay un grupo de surtidos que van a circular por el sistema terminal como fortalecimiento de la actividad alimentaria. La industria láctea, aun cuando los niveles de acopio de leche por la cuestión del clima no son altos en este momento, ha venido diversificando líneas sobre todo las que tienen que ver con soya y estamos hablando de unas 700 toneladas de yogur, miragur, que es un producto autóctono de Granma que ha tenido un nivel de aceptación en los cuales vamos a hacer más de 50 toneladas y hay un trabajo muy fuerte de la industria local alimentaria, de la cadena del pan, en función de las soluciones territoriales. Potencialmente la provincia está en condiciones de dar una vuelta de croquetas en la distribución normada de las ciudades de Bayamo, Manzanillo y Niquero y vamos a comenzar por ahí, unas 100 toneladas de croquetas van a acoger ese destino. Granma tiene un balance de áreas físicas sembradas, alrededor de 38.000 hectáreas que ya tenemos sembradas, que fue resultado del cumplimiento, la campaña de frío. Estamos inmersos en la campaña de primavera, a la que debemos sembrar 41.800 hectáreas de viandas, hortalizas, granos y frutas, que va a responder también al autoabastecimiento municipal. El complejo escenario económico motivado por el nuevo coronavirus también nos afecta. Sin embargo, los alimentos de la población son prioridad en la agenda de los directivos y su garantía es una realidad. En Granma, Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.